La Villa Herita La Villa Herita, rancho de lata, cartón y chapa Pinta sus labios, peina su pelo Rubio, dorado, recién teñido que ayer fue negro Tacos de engaño, escasos años, los diecisiete recién cumplidos Vuela del nido, la abuela, cuida, duerma tranquilo Mi dulce niño Vuela, vuela soñando tener un día Como todas las dichas tan merecidas Esas que en las revistas le dan envidia Mala semilla, mala pérdida Vuelan, vuelan bien alto sus ambiciones Sueña echarle a su vida las soluciones Desterrar la miseria de sus rincones Hecho y cobijo Sin privaciones Te vi desnuda Tu cuerpo helado, desvergonzado Bajo el tapado Y enamorados Por dos centavos El mismo juez que te ha condenado Supermercado Venta de besos Placer y goce por unos pesos Veinte ventanas Antes del puente Tengo un poca luz panamericana Vuela, vuela bien alto Que no te alcancen Vuela que no te alcancen Buitres de barro Esos que solamente tiran del carro Ocho cuarenta Hay que borrarlo Vuela, vuela bien alto Paloma herida Vuela, vuela si quieres cambiar de vida Vuela antes que la noche cubran tus días Paloma mía Paloma herida Mi pizzerita Paloma mía Paloma mía Paloma herida Mi pizzerita Paloma mía Paloma mía Paloma herida Mi pizzerita Paloma mía